El día sábado se han dado todos los procesos internos al interior de nuestra organización política, la más grande de toda la región Loreto. Ya tenemos candidatos a consejeros para todas las provincias. Y efectivamente el día de hoy se ha ratificado la candidatura del señor presidente Iván Baje Valera con un meeting multitudinario de respaldo que fue el día sábado allá en la ciudad de Iquitos. Nuestros candidatos a consejeros acá en Yurimaguas están dados por la siguiente lista. O sea, hay dos, en todo caso dos listas, una de la lista mestiza y otra la lista indígena. La lista mestiza está siendo liderada por la ingeniera Jacqueline Zabalú, un rostro nuevo, es una mujer profesional, ingeniera ambientalista ligada al tema ambiental y tiene como asesitaria a una hermana de Fuerza Loretana que ha hecho bastante trayectoria al interior de nuestra organización. Y para la lista indígena lo está liderando, quien va a ser el candidato a consejero en realidad, es Hamner Maniwari Karikimari, quien es presidente de Fedecoca, CONAP y también ha sido ex vicepresidente de Corpi. Tiene una muy buena trayectoria de líder indígena y creo que con su presencia vamos a lograr converger todas las posiciones de nuestros hermanos indígenas expresadas a través de sus nacionalidades. Y eso es lo que se busca con Hamner, es aglutinar a todas nuestras comunidades indígenas porque él expresaría en su efecto la voz indígena al interior del Consejo Regional. En tu caso, Fuerza Loretana estaría trabajando mucho con los hermanos indígenas porque se tiene conocimiento que ya en Balsapuerto está confirmada ya la candidatura de Alberto Pizango Chota acá más un consejero regional que también es líder indígena y pues lo que faltaría quizás un candidato a la provincia, ¿no hay esto? Sí, como ustedes saben, el presidente Iván y el Comité Ejecutivo Regional ha tomado la decisión de no presentar candidatos provinciales, o sea, candidato provincial, sí, candidatos distritales y lo que vamos a buscar es una... Alianzas. Alianzas internas, así, al interior de nuestra provincia para, viendo con qué candidato tenemos una mayor afinidad en cuanto a sus propuestas programáticas para que podamos tener la posibilidad de que diferentes candidatos provinciales que están ahora en la arena política puedan también contribuir con su voto a través de sus militancias para lograr que el nuevo, que el presidente regional sea nuevamente nuestro conjunto de sueños. Ahora, pues, biólogo, no hay candidato a la alcaldía, no hay candidato a regidores, pero tenemos conocimiento que estaría sufriendo una fuga, Fuerza Loretana, de los candidatos a nivel distrital, porque tenemos conocimiento que el señor Hugo Navarro estaría pasándose a la fila del Partido Nacionalista. ¿Qué conocimiento tiene usted? Bueno, hasta el momento el profesor Hugo Navarro es candidato oficial de Fuerza Loretana, ya a estas alturas que ya se van a inscribir las listas. Yo dudo mucho de que esto suceda, lo que puede ser es una cierta afinidad hacia la votación provincial, lo cual obviamente no es nada todavía confirmado. O sea, nosotros estamos formando un frente regional, no podemos decirle que no hay fuga, sí hay fuga en nuestros militantes y que se están yéndose a diferentes organizaciones políticas que expresan una intención de postulación provincial, o sea, se están yéndose a otras tiendas políticas. Lo que buscamos es de que ellos puedan apoyar y respaldar la candidatura de nuestro hermano Iván Vázquez Valera. Ahora, el señor Hugo, teniendo en cuenta que el presidente regional buscó nuevamente una red de elección, ¿usted cree que es conveniente que no haya pensado en un candidato local? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es la posibilidad de conversar con todos los candidatos provinciales. O sea, vamos a conversar, yo voy a conversar con todos para ver las coincidencias, porque lo que quiere Iván es trabajar con cualquiera que salga, con cualquiera que gane las elecciones. Pero lo que necesitamos es de que la votación de Acción Popular, del Mil, de Loreto, puedan también insuminarse y sumarse a la candidatura regional de nuestro presidente Iván Vázquez Valera. Bien, biólogo, ahora un tema que está en estos últimos días, ha resonado mucho a nivel regional, el tema de los contratos que tuvo la gerencia del gobierno regional de Loreto, con esta empresa de estas jovencitas, que adquirió la maquinaria por 12 millones de soles. Y también dentro de ese paquete está incorporado la provincia de Alto Amazonas, cuando usted era gerente. Y también el tema de los descuentos en planilla para aportar al partido. ¿Acá en Grimago se estaría haciendo lo mismo? Bueno, a ver, por parte. A ver, la empresa Maquinarias Amazónicas, cuando se presenta a la licitación pública, no revela pues quién es el gerente que era nosotros. No podemos saber quién es la que representa, si es mayor de 30 años, de 35 años. Obviamente, al ser mayor de edad, ya puede ser titular de una empresa. Ahora, cuando presentan su propuesta, menos aún, lo que nosotros evaluamos no es al dueño o al representante de la empresa, sino evaluamos las propuestas técnicas del bien que se ofrece, en este caso de las maquinarias. Nuestras maquinarias han tenido un requisito, que todas tienen que ser de fabricación norteamericana, o sea, de Estados Unidos, de procedencia americana, y o de cualquier otra parte del mundo, exceptuando las chinas. Y por esa razón es de que CAT no entra, porque CAT es de fabricación china. Y las que nosotros hemos adquirido son New Holland, que son de fabricación europea, y también son de fabricación americana. Y por eso es lo que se evalúa, tanto la propuesta técnica como la propuesta económica. Y todo está realmente transparente. Lo que se ha cuestionado malintencionadamente en el tema de las adquisiciones de las maquinarias de nosotros ha sido que se ha creído, porque eso es lo que se ha hecho pensar a la población, de que nosotros hemos utilizado dinero que ha venido para la atención de la emergencia, lo cual ha estado debidamente sustentada, demostrada, de que no ha habido tal situación. Ahora, los precios que nosotros hemos comprado, y eso hay que decirlo, son precios que están por debajo de la adquisición que ha hecho la sede central a la misma empresa, a la misma empresa, las maquinarias amazónicas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué a Alto Amazonas se lo vende menos y por qué se le vende menos? Porque para trasladar la máquina hasta Iquitos, hay que pagar seguros, y el seguro es muy alto, hay que pagar transporte, y eso es lo que en realidad incrementa el costo de una maquinaria. Son todos los trámites burocráticos de pólizas y aseguramiento de la máquina. Imagínense que la máquina nuevecita que se traslada a Iquitos de acá, cae al río. Ahí tiene que haber una reposición inmediata por parte de la aseguradora, y ese seguro es lo que cuesta carísimo, igualmente el transporte de una maquinaria nueva. Entonces eso es lo que ha incrementado el costo, a razón de que en Iquitos se ha comprado a un monto A, y en la ciudad de Iquitos se ha comprado otro monto, diferente al monto que nosotros hemos comprado. ¿Y el tema de los descontos se planean? Nosotros en Iquitos, en Alto Amazonas, no hemos aplicado, digamos, ese mecanismo de descuento de una aportación voluntaria. El error, y eso sí, eso sí es claro, de que se ha puesto en la planilla, en la boleta, en la sección de egresos, se ha puesto, pues, aporte voluntario. Y eso ha sido un error, en realidad, nuestro, porque cada militante aporta. Claro, uno recibe su sueldo y aporta, pero no debe estar, digamos, en la boleta de pagos, en la huincha, no debe figurar ese juro. Eso sí es el error que se ha cometido. Ahora, aquí nosotros aportamos, cada funcionario, cada trabajador sabe cuánto aporta, pero no se ha hecho desde la retención de ese aporte, no se ha hecho en planilla, se ha hecho así en forma, digamos, independiente, libre para cada uno.